Hola, ¿qué tal cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Tenemos un largo día futbolero por delante. Voy a hacer este vídeo analizando el partido de ayer del Borussia Dortmund-Bayern Múnich. Lo comenté en Movistar, lo que pasa es que luego empezó el Getafe Real Madrid en el vídeo, pero os prometí que lo tendríais. Y aquí lo tenéis con el laboratorio. Vamos a hacer un vídeo del Milan-Juve también. Por supuesto, en cuanto acabe el Arsenal-Liverpool tendremos vídeo del Arsenal-Liverpool, que se juega a las 5 y media, y luego ya comentaré en COPS el Barça-Celta y tendréis vídeo postpartido del Barça-Celta. Y mañana mucho más. Y luego entraremos en otra jornada de Champions. El martes comento Paris Saint-Germain Benfica y el miércoles estaré en el Camp Nou, para comentar en Movistar, el Barça-Inter, que es un partido tremendo, decisivo, absolutamente decisivo. Por supuestísimo que tendréis las previas habituales de la Champions y los postpartidos habituales, entre otros, desde el Camp Nou después del partido. Vamos a realizar lo que fue este Borussia Dortmund 2-Bayern 2, un partido que fue a más y que terminó siendo espectacular, inolvidable. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. El partido deja muchas lecturas. La primera, ¿cómo se le puede escapar este partido al Bayern de Múnich? La segunda, ¿cómo pueden dejar en el banquillo a Joshua Kimmich? Tiene una explicación. Joshua Kimmich había pasado el COVID y no estaba al 100% y le sacaron en la segunda parte Nagelsmann porque vio que en el primer tiempo el Bayern sin Kimmich es muy poco. Quiero que veamos lo primero de todo, metiendo el bisturí en el laboratorio. Quiero que veamos una cosa que me parece que representa un poco lo que es Joshua Kimmich en este equipo. Vamos a ver exactamente, estos son los pases del Dortmund, vamos a ver los pases del Bayern de Múnich. Joshua Kimmich entra en el descanso y es el tercer jugador que más pases da en el partido del Bayern, jugando solo la mitad del partido. El Masu Pamekan 86, después Pavar con 69 y luego Joshua Kimmich. Y luego Neuer, por cierto, el portero es el cuarto que más pases da. Quiero decir, evidentemente 98% acertados. Lo raro es que un pase de un portero no sea acertado, lógicamente. Bueno, lo que quiero deciros, amigos de Mundo Maldini, es que Joshua Kimmich con un 85% de pases acertados, con 10 pelotas en las disputas, jugando solo en la mitad del partido, 52 pases. Hay un Bayern con Kimmich y un Bayern sin Kimmich, claramente. Pero ya no digo sobre todo por el control. Es que fue entrar Kimmich y la verdad que el Bayern le estaba pegando un auténtico baño al Borussia Dortmund, que había sufrido mucho en esos minutos durante los primeros 20-25 de la segunda parte, fue el auténtico baño. Y el partido era para ganarlo incluso con goleada por parte del Bayern. Por eso la reacción del Borussia Dortmund fue inesperada y fue tremenda. Quiero que veamos una cosita. Ahora vamos a ver los otros. Pero antes quiero centrarme en el tema de Joshua Kimmich, porque ya digo, jugando solo la segunda parte, fijaos. Vamos a hacer una comparación en este partido de Kimmich con Bellingham. Fijaos, todo el campo que abarca Joshua Kimmich, todo lo que participa, por dónde participa Joshua Kimmich, fue para jugar solo la segunda parte, insisto, fue espectacular. Fue espectacular el impacto que tiene sobre el partido, sobre el juego Joshua Kimmich. Impresionante, impresionante. A mí me dejó ayer una vez más impresionado. Es un jugador que me impresiona mucho, pero lo de ayer fue también tremendo, aunque al final el partido no lo acaba ganando el Valle. Entonces son los pases, muchos pases largos, muchos pases cortos, pases de todo tipo que dio Joshua Kimmich, que fue sinceramente impresionante lo de Kimmich. Quiero que veamos los 11. Vamos a ver los 11, amigos de Mundo Maldini. Y ahora seguimos hablando un poco de lo que fue el partido, un poco más en general. Ya hemos visto lo de Kimmich, quiero hablar de Adyemi también, quiero hablar de Bellingham, por supuesto. Vamos a ver esto. Estos son los 11 iniciales y luego vamos a ir viendo los cambios. Intenta protegerse mucho más Terzic en este partido con Emre Can como pivote y luego Ozkan y Bellingham y luego Brandt, Malen y Moukoko, que la verdad que está creciendo mucho con las bajas. Le está ganando el puesto a Modest. Ya sabemos que Haller evidentemente no puede jugar. Modest al final acabó marcando un gol y el Valle salió así. Con Kimmich que no estaba al 100%, salió con Savicier y con Goretzka doble pivote. Luego Mané, Sané, Musiala y Nabry. Lo de Musiala también lo vamos a analizar en profundidad porque me gustó mucho. Pero sobre todo, aquí la clave está, vamos a ir un poquito más para adelante, cuando empieza la segunda parte, aquí empieza la segunda parte y cambia todo. Aquí entra Kimmich con Goretzka, Stanisic pasa a ser lateral izquierdo porque había recibido un golpe en la cabeza de Adyemi, es importante, mientras que en el caso del... ahí está Slotterbeck con Wolff, Wolff pasa a ser central y luego acabó jugando con Sule central, más bien Sule central y Wolff lateral. Más bien Sule central y Wolff lateral, que luego cambio de banda incluso. Luego entraría Coman, que por cierto acabó siendo expulsado por doble amarilla. Y esto es interesante también, quiero insistir en ello. Mané acabó jugando delantero centro. ¿Por qué insisto en esto? Porque Mané, y una de las cosas que está haciendo Julian Nagelsmann en el Bayern, es colocar a Mané en la izquierda, bastante pegado a la banda izquierda. Jugar sin delantero, pero en este partido tampoco estaba Thomas Muller, con lo cual al final jugó Mané en la segunda parte del 9 y no hizo prácticamente nada, sinceramente. Muy poquito, muy poquita participación de Sadio Mané en el juego. Podemos incluso meter un poco el bisturí en el tema de Mané. Vamos a ver la participación de Sadio Mané en el partido. Aquí tenemos el campito y vámonos a Sadio Mané, los pases que dio, lo que participó Sadio Mané. Fijaos, es muy poco realmente. La primera parte lo jugó por la izquierda, donde el Bayern atacó muy poco y luego la segunda parte por dentro. Prácticamente cuando jugó por dentro tocó un balón por dentro. Los tiros de Sadio Mané, pues los vamos a ver. Ya está la maquinita buscando los tiros de Sadio Mané. Un disparo de Sadio Mané desde aquí y poco más. Muy poquita participación de Sadio Mané, al que ya empezamos a... se puede empezar a calificar de decepción, de decepción en su llegada al Bayern de Múnich. No sé qué pensáis, pero se puede hablar de decepción. Antes de hablar de lo que fue el tramo final, la locura final, que por eso el fútbol nos encanta, por las cosas que tienen increíbles, vamos a ver también lo de Jude Bellingham, por ejemplo. Jude Bellingham en el Borussia Dortmund, ¿por dónde se movió? ¿Cómo participó? No fue un partido brillante, ni mucho menos de Jude Bellingham. No fue un partido brillante de Jude Bellingham. Jugó bastante en su propio campo, más toques casi casi en propio campo que en el campo rival. Aquí lo tenemos, bueno, yo creo que incluso salen más en ese costado derecho que él jugó un poquito interior derecha. El Bayern llevó el dominio del juego y luego bastante poco en tres cuartos de campo. No es normal ver a Jude Bellingham participando, digamos, en la zona de más peligro, participando bastante poco. Aquí lo tenemos. Es bastante poco. Para Jude Bellingham, sinceramente, es bastante poco, aunque es verdad que se nota el despliegue que tiene por los dos costados del campo. Yo creo que Jude Bellingham vale mucho más de lo que vimos ayer, sinceramente. Y bueno, el partido acabó empate a dos. El Bayern lo estaba dominando con mucha facilidad, con muchísima facilidad. Llegó ese... Estaba para el 0-3 y hasta para el 0-4 realmente. La sensación es que podía ser goleada del Bayern porque llegaba por todos lados. Tuvo un par de ocasiones muy claras que acabó fallando para el 0-3 y al final, en una contra, en una contra, el Bayern arriesga porque es un equipo que arriesga. En una contra le caza el Dortmund, hace el gol Moukoko y a partir de ahí la locura. El Bayern se pone nervioso y se desespera y al final, empujando, 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 acabó empatando el partido el Borussia Dortmund. Quiero que veamos una cosa que me gustó mucho de Adeyemi. Evidentemente no va a tener mucha participación permanente en el juego, pero fue decisivo, fue decisivo Adeyemi. Entró en la segunda parte para jugar en el costado derecho, aquí lo tenemos. Hizo una de las jugadas, hizo una jugada de la jugada del... alguna jugada magnífica, una que remata Modest solo bajo palos que saca Neuer y la verdad que Stannisic no pudo con él en ningún momento. Fue espectacular, para mí fue espectacular el partido que hizo... el partido que hizo Adeyemi. Impresionante lo de Adeyemi. ¿Y ahora qué? Bueno, el Bayern empata un partido que tenía ganado, se le escapan dos puntos que tenía ganados, siguen empatados a puntos, veremos qué hacen hoy el Unión Berlín y el Friburgo. Aquí también seguimos, por supuesto, la Bundesliga, yo comento muchos partidos en Movistar. Yo sigo pensando que el Bayern tiene que ser campeón de esta Bundesliga sin demasiados apuros. Es la sensación, luego ya veremos qué puede pasar, pero es la sensación. Estando como está, estaba muy cerquita de los dos primeros. Ha vuelto a perder dos puntos más en un partido que se le escapa de una forma increíble. El tramo final, apretando, apretando el Dortmund, más a empujones que con buen juego y llega el gol del empate de Modest. Estamos viendo la imagen, la foto del gol de Modest al segundo palo. Un gol que le puede venir muy bien, por lo que significa, ya marcó un gol en Berlín, el único gol que había metido hasta ahora ante el ERTA de Berlín y vamos a ver si es el delantero que esperan para suplir a Haller. Es más delantero centro, por supuesto, que Moukoko y mucho más que Adeyemi, que su posición es la banda derecha. En fin, gran partido, gran segundo aparte y no quiero dejar de comentar el tema de Yamal Musiala. Me gustó Musiala, no al nivel de otros partidos, no al nivel de otros días, pero me gustó también Musiala. Cuanto más domina el Bayern, lógicamente, más participa él y aquí tenemos toda la participación de Yamal Musiala, todo lo que hizo Yamal Musiala. Muy buen partido de Musiala. Yo comentaba ayer que Musiala y Bellingham son dos de los jugadores jóvenes destinados a dominar el fútbol mundial para los próximos años. Ayer estuvo mejor Musiala que Jude Bellingham, pero Bellingham es un auténtico fenómeno y algún día os voy a hacer un vídeo analizando lo que es el juego de Jude Bellingham. ¡Un abrazo! ¡Chao, chao, chao, chao!